Y no dice nada, no se escucha nada, porque los rayados no existen en las maras. A los años que estuvieron abusando de la boca, porque siempre es muy sencillo al estar ganando copas. Vamos que son fríos, con esas palabras, con esas largas mesas que se sumen con bichada. Y no dice nada, no se escucha nada, porque los rayados no existen en las maras. A los años que estuvieron abusando de la boca, porque siempre es muy sencillo al estar ganando copas. Vamos que son fríos, con esas largas mesas que se sumen con bichada. Y no dice nada, no se escucha nada, porque los rayados no existen en las maras. A los años que estuvieron abusando de la boca, porque siempre es muy sencillo al estar ganando copas. ¡Vamos a Rezule! ¡Vamos, vamos, vamos a Rezule! ¡Vamos a Rezule! ¡Vamos, vamos, vamos a Rezule! ¡Pero mira! ¡La tribu es una fiesta! ¡El fichado que calienta! ¡Hoy no podemos perder! ¡Vamos a Rezule! ¡Vamos a Rezule! ¡Vamos, vamos, vamos a Rezule! ¡Vamos, vamos, vamos a Rezule! ¡Hasta fe en los funerales! ¡No son muchos más conterles! ¡Vamos, vamos, vamos!